Hola a todos, el día 10 viernes 1 de febrero del año 2018 Como siempre soy JB y como todas las semanas aquí estamos en los viernes Para platicar todo lo que ocurrió durante la semana en el mundo de los videojuegos Y bueno comencemos con una actualización de una noticia que se dio la semana pasada Y que no alcanzamos a meter en el show de los viernes porque de hecho se dio el viernes en la mañana Cuando este show ya estaba completamente hecho Y es el retraso de Metroid Prime 4 Y la razón por la que vamos a volver a este tema es porque tenemos una actualización de todo esto Y bueno comencemos con una recapitulación de lo que pasó Y es que Nintendo retrasó indefinidamente este proyecto Porque aparentemente el juego no cumple con las expectativas ni los estándares de calidad de Nintendo Y decidieron empezar todo desde cero completamente desde nuevo Prácticamente cancelaron el proyecto original Y van a comenzar con Retro Studios Un estudio que en mi opinión desde el principio de yo haber estado a cargo de todo el proyecto Porque ellos son los creadores de toda la saga de Metroid Prime Y como van a tener que empezar desde cero yo no esperaría que este proyecto llegue hasta dentro de 3 o 2 años por lo menos Y la manera en que anunciaron esto fue bastante buena Ya que pusieron un video en internet en la cual prácticamente le están hablando a los jugadores frente a frente Sobre las razones por las cuales se va a retrasar el juego Así que en lugar de tener una multitud de jugadores enardecidos Creo que el ambiente fue más de entendimiento y aceptación Y la información nueva que tenemos sobre ese tema es que el editor senior de Game Informer Anunció que tiene fuentes adentro de Nintendo Que le dijeron un poco más por qué se retrasó este juego Aparentemente Nintendo estaba probando una nueva forma de desarrollo mucho más compleja En la cual estaba dividiendo el trabajo entre varios estudios alrededor del mundo Y mientras que unos estudios estaban reportando avances bastante buenos y sin problemas Otros estudios estaban reportando que todo estaba en llamas y que todo era un desastre Incluso mencionó que internamente había pláticas sobre que este juego debió haber sido hecho bajo un mismo techo Después de esto supuestamente Retro hizo un pequeño demo para hacer una presentación Sobre una propuesta para involucrarse en el proyecto Y a Nintendo le gustó bastante y les dio luz verde Solamente que en lugar de implementar este demo en el juego van a hacer ellos todo el trabajo desde el principio Lo que me dice que muy seguramente sin este demo de Retro el juego hubiera sido completamente cancelado Y durante el fin de semana pasado tuvimos el demo VIP de Anthem y tuvo bastantes problemas Sobre todo de conexión, el juego dicen que es bastante bueno, las mecánicas son muy buenas Pero tuvo muchos problemas, por ejemplo muchas personas no se podían conectar Y los servidores se llenaron inmediatamente y tuvieron que subirlos al siguiente nivel para que pudieran soportar la carga de jugadores Y recuerden que esto es un demo, no es una beta Lo que significa que se supone que esto ya es una muestra de lo que vamos a ver cuando se lance el juego Pero como quiera espero que arreglen todos los problemas Sin embargo los problemas de Anthem no terminan aquí ya que surgió una imagen en Reddit En la cual se ve la pantalla principal de la tienda de Anthem Y para la sorpresa de todos o a lo mejor de nadie porque ya conocemos como es EA La tienda de Anthem va a tener un esquema similar a la tienda de Fortnite En la cual van a poner algunos objetos y skins en la pantalla principal en un esquema que se llama Feature Y van a desaparecer después de un tiempo para poder presionarte para que lo compres Porque si no va a desaparecer ya no lo vas a poder encontrar nunca más Esto la verdad se tolera en Fortnite porque es un juego free to play Pero en este juego se supone que ya pagaste por él Y no nada más eso sino que los precios son exorbitantes Si se fijan cada una de estas armaduras cuesta alrededor de 200 Shards Lo cual se traduce a 20 dólares Piénsenlo bien solamente 3 armaduras de estas es un juego completo nuevo Ante esto el diseñador senior de sistemas de Bioware saltó a Reddit para platicar un poco con los fans Y dijo que esto no era algo final que esto solamente era una prueba Y que prácticamente están cambiando los precios a cada hora Sin embargo si ya lo vimos así una vez indicó que en cierto punto así lo consideraron Y que posiblemente estén gravitando alrededor de estos precios Así que como es de esperarse de un juego de EA no le tengo nada de confianza Y ya que estamos hablando de EA esta semana se dio a conocer que EA se rindió ante el gobierno de Bélgica Y retiró ya todos los loot boxes de FIFA 19 junto con los FIFA Points Si recuerdan el año pasado les habíamos comentado que el gobierno de Bélgica había categorizado a los loot boxes Como una forma de apuestas y por lo tanto eran ilegales en todo el país Y antes de esto EA dijo que iban a pelear por conservar los loot boxes dentro del juego Y que estaban dispuestos a ir incluso hasta la corte para poder pelear con esto Sin embargo parece que ya se rindieron o por lo menos perdieron todo este caso Porque ahora si ya los quitaron por completo de los juegos Ahora pasemos a hablar un poco de Nintendo ya que al poco tiempo de que se terminó su junta con inversionistas La revista japonesa Nikkei publicó que Nintendo está planeando lanzar un nuevo sistema online Específicamente enfocado para entusiastas Y la verdad es que a mi ni siquiera me interesaría este servicio porque ni siquiera pago el servicio actual O bueno tal vez nada más lo pago un mes y luego pago dentro de 6 meses para poder seguir guardando mis datos en internet Pero esto no fue todo lo que reveló Nikkei que les decían sus fuentes internas de Nintendo Porque también dijeron que están planeando hacer una revisión de Nintendo Switch que fuera un poco más portable Esto es porque aparentemente las ventas de Nintendo 3DS que se presentaron en esta junta con inversionistas Son demasiado bajas o son más bajas de lo que ya esperaba ya está muriendo esta consola Y bueno Nintendo quiere reemplazar esto con una versión más portátil de Nintendo Switch Para que a lo mejor más personas lo quieran comprar para una consola completamente para salir a la calle Y claro que supuestamente esta nueva consola tendría muchas menos características que el Nintendo Switch actual Y simplemente sería para apelar a las personas que nada más quieren una consola portátil Que aunque no lo crean si existen Y supuestamente hasta este momento el plan de lanzarla dentro del año fiscal 2019 Que por cierto es diferente al año normal que todos conocemos Y en su lugar este año fiscal 2019 termina hasta marzo de 2020 Que curioso que esto sale solamente una semana después de que el señor Furakawa el presidente de Nintendo en Japón Dijo en una entrevista que no tienen planeado hacer un nuevo Switch Y tampoco tienen planeado ningún recorte de precios Aunque supongo que esto es más marketing para no asustar a los consumidores De hecho hice un video hablando sobre estos temas que les tengo aquí en la esquina para que lo puedan checar Y una excelente noticia que tuvimos para todos los jugadores esta semana Es que el estudio Quantic Dreams que se caracteriza por hacer juegos exclusivamente para Sony Anunció que ya no va a ser un estudio que nada más hace juegos para Playstation Sino que se va a convertir en un estudio multiplataforma Para los que no conocen la situación actual de Quantic Dreams Este es un estudio relativamente pequeño al cual se le considera como Second Party Porque no le pertenece a Sony o sea que no es First Party Pero tampoco tiene la libertad de poder hacer juegos en cualquier plataforma como los Third Party Pero todo esto está a punto de cambiar para la siguiente generación Gracias a una inversión de la empresa China NetEase Que por cierto ya le hemos visto invirtiendo más dinero en otras compañías Como por ejemplo en Ubisoft para que hicieran otra franquicia Así que esperemos a ver que planes tiene Quantum Dream para la siguiente generación Y ya que estamos hablando de la siguiente generación Microsoft sigue haciendo adquisiciones para la alineación que van a tener para su siguiente consola Ya que en esta ocasión contrataron a personas bastante importantes de otros estudios Comenzando con el diseñador de niveles de God of War Chris O'Neill para The Initiative Y más sorprendente todavía contrataron a Damon Barker El encargado de relaciones con Estudios Third Party de Nintendo Que por cierto ya llevaba 10 años en la compañía japonesa Con todo lo que está haciendo Microsoft para la siguiente generación Yo creo que le tenemos que prestar bastante atención Porque creo que van a llegar bastante fuertes Y por último tenemos un movimiento más Ya que el escritor líder de Cyberpunk 2077 Se está uniendo al lado oscuro porque dejó a CD Projekt Red para unirse a Blizzard Ahora pasamos a los anuncios de la semana Comenzando con que la versión de PC de Metro Exodus Se va a lanzar de manera exclusiva en la Epic Store por un año completo Esto en principio claro que no tiene nada de malo Sin embargo aquí el problema es que esto se dio a solamente dos semanas De que se lanzara el juego final Y después de un largo periodo de preventas en Steam Donde por cierto se le dio publicidad al juego Como era de esperarse esto molestó a muchas personas Sin embargo Steam aseguró que todas las preventas que se habían dado a través de su tienda Se van a cumplir desde el día 1 y no hasta el siguiente año Y también van a tener disponibles los DLCs para las personas que tenían la preventa Y lo curioso aquí es que parece que Steam fue el más molesto por esta situación Ya que atacaron a la Epic Store o a toda esta situación Diciendo que era injusto para los consumidores Que esto se hiciera después de este largo periodo de preventas Como ya les había comentado Y también a tan corto plazo del lanzamiento del juego Y la verdad pienso que esto está generando competencia Y que a lo largo nos va a traer beneficios a nosotros los consumidores Sin embargo entiendo toda la frustración que sienten los jugadores Que después de un largo periodo de publicidad Y también de preventas como ya les había comentado Se los quiten de la nada dos semanas de que se lance el juego De hecho todo esto llegó a tal punto Que THQ Nordic decidió irse a Twitter Para deslindarse de todo esto Diciendo que es otra compañía la que es la dueña De la serie Metro Es una compañía que se llama Notch Entertainment Y ellos fueron los que hicieron la decisión de lanzarlo De manera exclusiva en la Epic Store Y que THQ Nordic en sí Más bien está a favor de que esté disponible En todas las plataformas Para darles a los gamers una opción de escoger Donde ellos quieran jugar Y aquí parece que hubo un poco de confusión Ya que en realidad existen dos THQ Nordic El primero es THQ Nordic GmbH Que es el que dijo toda esta declaración Y el segundo es THQ Nordic AB Que son los dueños del anterior Y también son los dueños de Notch Entertainment Así que aparentemente por esta confusión Que hubo con esta noticia Ahora THQ Nordic AB La cabeza va a cambiar su nombre Para que se pueda diferenciar un poco más Quien es quien Pero pasando a otros anuncios Se anunció que WRC 8 Se va a lanzar para Playstation 4 Xbox One PC Y Nintendo Switch En septiembre Y también se anunciaron los primeros personajes De la temporada 2 Del Season Pass De Dragon Ball FighterZ Y los primeros personajes Van a ser Jiren y Videl Seguidos de Broly y Gogeta Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Que salió en la película De Dragon Ball Super Broly Y junto con esto También se presentó El primer trailer del juego RPG de Dragon Ball Que les habíamos platicado hace poco Que se llamaba Project Z Y lo está haciendo Silver Connect Y a juzgar por el trailer Parece que vamos a pasar Por todos los eventos De Dragon Ball Z Y una excelente noticia Que tuvimos para los jugadores De Playstation Es que Sony anunció Que van a aumentar El límite de almacenamiento En la nube Para los safes De 10 GB A 100 GB Así que si ya se te estaba llenando Toda tu memoria de safes En la nube No te preocupes No tienes que borrar Absolutamente nada Porque ahora vas a tener Mucho más espacio Para guardar juegos Lo único malo de todo esto Es que los safes datos Se van a quedar exactamente igual Como una exclusiva Para los suscriptores De Playstation Plus Mientras tanto Los demás vamos a tener Que seguir haciendo Nuestro respaldo Con una memoria USB Directamente En nuestro Playstation 4 Aunque yo creo Que lo mejor Sería que lo hicieran Igual que Xbox One Y dieran el almacenamiento En línea gratuito Para todos Y también esta semana Recibimos la actualización 2.0 de Super Smash Bros Ultimate Que incluye a Piranha Plant Sin embargo parece Que esta actualización Está corrompiendo Los safes de algunas personas De Super Smash Bros Así que tengan Bastante cuidado Con todo esto Y se le acabó La pila de la luz Bueno Como esto es fácil De arreglar Entre comillas Ya que si tienes tú El servicio en línea de Nintendo Simplemente puedes descargar Tu último save Y no hay ningún problema Sin embargo esto es algo malo Para los que no tienen Este servicio Que somos la mayoría Yo como les digo Nada más pago Un solo mes Y hasta dentro de 6 meses Lo vuelvo a pagar Para que siga estando vigente Pero esto es una llamada Muy fuerte de atención Para Nintendo Para que no deje sacar respaldos Cuando menos De manera local En el Switch Y ya que estamos hablando De actualizaciones de Nintendo También esta semana Tuvimos la actualización 7.0 Para Nintendo Switch Y adivinen que La comunidad hacker Lo pudo desbloquear Y romper por completo Después de solamente 4 horas de que se lanzó Ahora pasemos a los Dicks y rumores Que se dieron durante la semana Comenzando con que se filtró La versión remasterizada De Assassin's Creed 3 Junto con Assassin's Creed Liberation Para Nintendo Switch Y si resulta que esto es real La verdad es que yo creería Que sería para todas las consolas No nada más para Nintendo Switch Pero ya veremos después Y si recuerdan La semana pasada Les habíamos platicado Sobre un intercambio de tweets Que había entrado en las cuentas De Darksiders Y la de THQ Nordic En la cual se estaban dando Algunas pistas De que posiblemente Una versión remasterizada De Darksiders Llegara a Nintendo Switch Y bueno parece que esta semana Ya supimos cual va a ser Y va a ser nada más Y nada menos Que la Darksiders Warmaster Edition Y esto se filtró A través de la página oficial De THQ Nordic Y bueno creo que Es bastante oficial el leak Ahora pasemos a hablar Un poco de Resident Evil 2 Ya que unos dataminer Se encontraron En el modelo completo De Chris Hetfield En los archivos del juego Esto podría significar Que en un DLC más adelante Tengamos una misión Completa con él Y claro que como era de esperarse Agarraron el modelo Y ya lo pusieron Jugable en el juego Si quieren checar las instrucciones Pueden buscarlo en internet Y creo que se ve algo extraño A lo mejor porque está más joven Lo veo diferente Y hablando de Resident Evil Tengo que decirles Que este juego Ha sido un éxito total Ya que aparentemente En su primer fin de semana Ya vendió Más de 3 millones de copias Comparado con su lanzamiento Anterior de Resident Evil 7 Que vendió 2 millones de copias Está bastante bien Sobre todo considerando Que Resident Evil 7 Se lanzó en un jueves Por lo tanto tuvo Un día más de ventas Y si recuerdan Hace una semana Les habíamos platicado Sobre una potencial demanda Hacia Activision Por parte de sus propios Inversionistas Los cuales iban a abrir Una investigación Para revisar Que no se hubieran llevado A cabo actos ilícitos Y esta semana Por fin ya subimos Por qué fue todo esto Y fue por manipulación De acciones Ya que quieren saber Si los directivos Utilizaron información Privilegiada Dentro de la compañía Sobre la separación De Bungie con Activision Para vender sus acciones Y también para mentirle A los inversionistas Sobre el estado real De la compañía Y si resulta Que estas alegaciones Son ciertas Podrían ser un gran golpe Para Activision Sobre todo Porque es ilegal Utilizar información Privilegiada Dentro de la compañía Para por ejemplo Vender tus acciones Mintiendo al público Que la compañía Está muy bien Mientras que sabes Que todo se está cayendo Atrás de ti Y en nuestra última nota Del día de hoy Tenemos que Apple Anunció que tiene La intención De lanzar su propio Servicio de videojuegos A la carta Al estilo de Netflix Aunque yo creo Que dijeron esto Para no compararse Con Xbox y Game Pass Pero si va a ser Algo más similar A lo que es Game Pass Sin embargo Se supone que Apple Está más enfocado A los juegos Free to Play Entonces no entenderían Muy bien a qué se referían O qué pondrían En este servicio Sobre todo porque Se supone que ahora Ellos van a ser Sus propios publishers Está muy extraño Pero quién sabe Ustedes comprarían Algo de Apple Un servicio de gaming De Apple Y con eso terminamos Nuestro show de los viernes Solo los esperamos Abajo en la sección De comentarios Para seguir discutiendo Todo lo que vimos Aquí al día de hoy ¿Qué piensan De este servicio De Apple de gaming? ¿Piensan que esta revisión Del Switch es algo posible? ¿Y cómo ven los planes De Xbox para la siguiente generación? Discutamos en los comentarios Como siempre Un pulgar arriba Y compartir nos ayuda Bastante para llegar A más personas Y si aún no te suscribes Te recomiendo hacerlo Porque subimos contenido Como este todo el tiempo Y la mejor manera De verlo primero Es con una suscripción Activando la campana De notificaciones Como siempre Soy JB Y pueden seguirme En Twitch Y en Twitter Como JLRog92 Nos vemos a la próxima Aquí mismo En Game Ranks